¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer Objecidad Número 1 y bienvenidos a mi canal. Y en esta ocasión les traigo una nueva review de un safe file en Brindleton Bay, creado por una Simmer inglesa llamada Plumbalena. Por lo que, como les dije, este es un safe file de Brindleton Bay, lo cual me pareció interesante porque usualmente la gente no se enfoca en regular Brindleton Bay, como hay otros mundos que la gente prefiere, por ejemplo los juegos de base o Newcrest, pero nunca se enfocan tanto en Brindleton Bay, por lo que me parece interesante hacer una review al respecto. Pero antes de comenzarla, les voy a dejar en pantalla el comentario destacado de este video. Si quieren que destaque su comentario, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario en cualquiera de mis videos y yo les iré uno para la próxima. Ahora sí, como les he estado diciendo, este es un safe file de Brindleton Bay, por lo que necesitan absolutamente la invasión de perros y gatos, pero además de eso, tienen todos los packs y kits que salieron hasta septiembre de 2021, que fue cuando salió la primera versión de este safe file, por lo que si ustedes no lo tienen, ni siquiera podrán ver este mundo. Pero si no tienen todos los kits, creo que no debería haber un problema porque yo tampoco los tengo y aún así no veo nada demasiado problemático, pero si alguna vez ven a un sim sin camisa o si están la notificación apenas entren a una casa que se quitaron cosas, seguramente es por eso. Por lo que en esta review lo que vamos a hacer será cubrir a dos familias y vamos a cubrir también el cementerio, el parque, el café y las dos propiedades que tiene cada una de las familias para explorar un poquito este safe file, claramente como pueden ver este safe file es bastante completo y voy a darles como mi opinión final al final de este video, por lo que si quieren oírla no olviden quedarse hasta el final, por lo que lo primero que vamos a hacer será ver algo que no ves en tantos safe files, porque principalmente no es un lote por defecto, vamos a ver el cementerio que aparece como un lugar genérico, pero pues es un cementerio como pueden deducir por el nombre que se llama Nightshade Cementary, que es cementerio en inglés. Entonces, este cementerio usa bastante del pack de vampiros, por lo que ya saben que me va a gustar, porque es uno de mis packs favoritos en todo el juego, si está incluyendo el nombre es lobo, que ya salió para cuando esté grabando ese safe. Entonces, como les dije, usa bastante del pack de vampiros, pero tiene como un efecto interesante. A lo mejor la vegetación no la asocian demasiado con, pues, un cementerio, pero creo que es adecuada con respecto al mundo en el que estamos, porque Brillington Bay es un mundo bastante vivo, con un montón de vegetación, por lo que haya muchas plantas y eso en un cementerio y que no tenga un aura tan de apurimente, creo que es como coherente con respecto al estilo que la creadora le quería dar al barrio y el estilo que el barrio tiene como por defecto, pero aún así me parece interesante, como podemos ver aquí está usando las tumbas por defecto que puedes encontrar en el modo de apuración, pero, óiganme bien, si tienen una partida generacional que yo usualmente siempre tengo, lo que pueden hacer es eliminar esto y poner las tumbas de como sus sims aquí, lo cual significaría que tendrán como toda esta... que tendrán como todo su cementerio familiar aquí fuera de su casa y pueden visitarlo de vez en cuando para ver a sus ancestros y eso evita que tengan fantasmas en su casa si a ustedes no les gusta hacer eso o simplemente si quieren un cementerio personal para su familia, por lo que me parece una muy buena idea. Después también es como esta pequeña casa que primero tienes como aquí están... Aquí obviamente son como las cosas de mail que tienes en urbanitas, pero creo que aquí es como básicamente en donde guardas las cenizas de las personas y como creo que es el concepto por el que iba la creadora y también tienes como estos ataúdes que claramente como en la vida real tendrán cuerpos adentro o alguna cosa así, pero estamos hablando de los sims por lo que creo que en este caso sirven más para los vampiros si quieren dormir o ir a por un bebé o niki-niki porque miren esto, esta es una ubicación en línea telúrica oscura, lo cual significa que la mayoría de los bebés concebidos aquí tendrán más probabilidad de ser vampiros, por lo que creo que es como una de las cosas por las que iba esta creadora cuando creó este lugar y puso ataúdes en donde obviamente puede ser niki-niki, por lo que solamente estoy dando esa sugerencia por ahí, en general me parece bastante bien. Ahora lo que vamos a ver será la clínica veterinaria que es bastante importante porque estamos en Brinton Bay, que es la ciudad que viene con perros y gatos, es decir mascotas. Entonces la clínica veterinaria está irónicamente al lado del cementerio y es básicamente... básicamente los dueños son la familia Green, que no se confundan con esta familia Green que vamos a ver más tarde, está hablando de esta familia Green de aquí, por lo que primero vamos a ver este solar y después vamos a enfocarnos en la casa y la otra familia. Entonces es una clínica pequeña que creo que tiene como este ambiente acogedor por todos los colores cálidos que tiene, también tiene como un sótano que se nota que es como algo así como una bodega para cosas que no usa, por ejemplo, aquí hay un montón de sofás aquí, no sé, y como productos extra, por lo que se nota que quería ir por una bodega aquí. Arriba claramente tienes como todo lo que necesitas en una clínica, por lo que aquí está lo de cirugía, para crear los medicamentos, para registrarse. Aquí está la recepción, que quiero ver si hay... Y efectivamente como simula la recepción de esas que en donde, por ejemplo, tienes como esta ventana en donde le das a la persona de la recepción y como... Es ahí como, ahí sí te diriges claramente en el juego, no va a funcionar así, pero es bastante similar a la vida real, porque lo que es, es un pack que es bastante realista y a la vez que tiene como elementos de fantasía, lo cual vivo para eso, me encanta. Y bueno, aquí después también tiene todos los puestos clínicos que se ven bastante similares entre ellos y creo que eso es como lo que quería intentar la creadora. Algunas paredes se ven vacías, por ejemplo, la cirugía me parece algo vacía, pero creo que es a propósito, porque claramente ella nunca olvida las decoraciones. Podemos ver afuera otra vez que tenemos muchas plantas que simplemente me encanta. Y quiero decir, miren este arco que hizo, estoy enamorada. También si les gusta adiestrar a sus perros, aquí... O no, no creo que los ratos puedan hacerlo, pero los perros sí. Aquí tienes como toda esta pista de obstáculos que pueden hacer lo que no les parece adorable. Y también tienes como ese lugar en donde ellos pueden pasar el rato. Y obviamente también tienes una cocina en donde pues, si están esperando, pueden comer algo rápido. Lo cual me parece bastante tierno. O si pues simplemente trabajan aquí, pues pueden comer algo. Y ese es efectivamente nuestro caso. Por lo que ahora sí vamos a ir a la familia Green. Les voy a traducir la descripción porque como dije, esto es un lugar... Es de una creadora inglesa, lo cual significa que todo está en inglés. ¡Yay! Entonces, como les dije, aquí tenemos a la familia. Les voy a leer rápidamente la descripción. El doctor Karen Green es el veterinario de la ciudad y está casado con su esposa Harlow. Que es nueva en todo el negocio de ser la esposa que se queda en casa. Quiere comenzar su propia familia y poner raíces en su nueva vida. Pero que él está muy enfocado en su nueva práctica y en los animales que tiene que cuidar. Como ser el único criterio en la universidad es algo bastante duro de hacer. Es un trabajo difícil. Puede enfocarse en su familia y en su práctica bulliciosa. O todo el tiempo o el tiempo solamente lo dirá. Como si no puedes hacerlo al mismo tiempo y pues deja como la pregunta. Por lo que tenés la opción de que sí encuentras un equilibrio laboral y de familia. O simplemente puedes destruir el matrimonio. Entonces, como de costumbre, está lloviendo. ¡Yay! Y ahora... Aquí comienzan los mini errores. Estoy segura que ella usa una cam... No, no, ya. Ok. Me preocupe por un segundo. Por lo que ellos tienen un hermoso perro llamado Cookie y una gata llamada Sophie. Aquí podemos ver el árbol genealógico. Están casados y ya no tienen ninguna relación. Pero, por ejemplo, Kaylin está... Tiene una relación... Pues es su hermano, básicamente, con Harry Green. Lo que no me gusta es que, por ejemplo, pone el título en el nombre. Porque quieren que se llama así, pero me parece algo raro que tenga el título en el nombre. Pero bueno. Para ser una familia con tanto dinero, sin duda, la casa es como más pequeña. Y se enfoca sobre todo en el jardín. Que está preparado para tener infantes. Porque, miren, o sea, tienes como esta pequeña cosa de infantes. Este es como para simular un arenero. Aquí, pues, es para niños. Realmente, esto está enfocado en una vida familiar. Por lo que, en serio, como... Ni siquiera sé si está embarazada, pero a lo mejor sí que está embarazada. Voy a verificar eso. Toca verificar los detalles importantes. ¿Embarazo? Efectivamente, cuando comienza la partida, ella está embarazada de un niño y una niña. Por lo que, miren, apenas lleguen, en serio, van a estar con las manos llenas. Y es por eso que este lugar ya está medio adaptado. Aunque ella aún no está en su primer trimestre. Entonces, cuando llegas, obviamente, tienes como este lugar de entrada. Tienes este salón, que también es un comedor. Aunque no veo la cocina. A lo mejor es que yo estoy ciega, pero no veo la cocina en lo absoluto. Por lo que, ya vemos, ya sé lo que se eliminó. Ok, lo que pasa es que el kit de cocina, ese yo no lo tengo. Por lo que la cocina debería estar aquí. Por lo que puedo decir por todas estas cosas, pero yo no la veo. Por lo que, a lo mejor, si no tienen este kit, tendrán que volver a ser parte de esta cocina. Porque, simplemente, no la tengo. Pero, bueno, ni modo. También tienes como esta cosa para lavar. Y, pues, tienes como ese lugar exterior. Que, claramente, ahora no vamos a ver. Porque, ya saben. Esto está lleno. Después, tienes como esta habitación. Y tienes como este cuarto para el futuro bebé. Se le trae una cuna, por lo que, ya saben. Ya vimos que son dos. Entonces, quieren, a lo mejor, comprar uno extra. Esto es como medio engañador. Y, además, creo que aquí se eliminó un lavamanos. Creo que se eliminó, por lo que, a lo mejor, también quieren comprar eso. Si no, este es el baño de la pareja. Que se ve bastante bien. Y, así se ve, en total, en el exterior. Que se ve bastante bonito. Y tiene un diseño bastante interesante. Que no es como la casa más típica. Y, también, es como este garaje. En donde está un poquito todo. Que me parece bastante interesante de ver. Ahora, voy a ver como los atuendos que tienen los sims. Y, de paso, si puedo. Por lo que, obviamente, varios atuendos que podemos ver aquí. Por lo que, vamos a esperar a que se carguen para poder verlos. Entonces, el primer atuendo, realmente, no me gusta demasiado. Y, sé que estamos trabajando con los packs de los sims. Pero, bueno. Por lo que, miren. Primero, el pack de los... El kit de los 80 es como importante. Es de los pocos que tengo. Por lo que, aquí, lo pueden obtener. Tiene como atuendos bastante clásicos y elegantes. Mientras tanto, el Dr. Kellen Green. Que, en serio, que si juego en este save file, voy a cambiar eso. Tiene, creo que, ropa un poquito más suelta. Por lo que, vi con el estilo del sim. Tiene ropa más suelta que su esposa. Claramente, ah... Bueno, no claramente. Simplemente, es como el estilo que se veía cuando vi el estilo que tiene este sim. Bueno, ahora que ya vimos eso, vamos a ver al hermano. Porque, como ven en el árbol genealógico, si le haces clic a su hermano. El hermano está casado y ya tiene tres hijas. Por lo que, en serio, como... Claro, creo que es el hermano mayor. O sea, si es el hermano menor, claramente ya tiene como su familia compuesta. A diferencia de su hermano. Por lo que, vamos a ver. Entonces, a ver. La familia Green se encuentra aquí. Y primero, vamos a ver su negocio. Que es un comercio que se llama From the Ground Up. Vamos a leer la descripción porque no tengo ni idea de qué se trata. Por lo que, vamos a entrar a construir. Entonces, se eliminaron aún más objetos. Por lo que, tengo miedo. Ok, entonces, creo que este es como una especie de café. Que está comenzando. Por lo que, aquí tienes como todo este lugar de café exterior que puedes pedir. Pero también tienes como este interior. Tienes algunas mesas aquí. Y también mesas exteriores. No veo un sótano, si no hay. No, efectivamente, no hay sótano. Y hay un lugar bastante pequeño. Pero tienes acceso a esta terraza. Aunque no estoy muy segura de cómo haya. Tienes acceso a esta terraza. Que tiene una escalera. Pero, la cubre este árbol que no se ve bien. Por lo que, voy a quitarlo los segundos. Ya. Ok. Básicamente, puedes subir aquí desde el exterior. Pero, no creo que funcione con estas plantas. Pero, pues, tienes la posibilidad de comer aquí arriba. Si quieres. Probablemente, tengas que usar el mod. Como el truco de transportación. Para que eso funcione. Y también tienes como esa biblioteca. Por si tu sim quieres leer aquí. En compañía de todo este lugar. Pero, parece como un lugar de té. O una especie de café. Entonces, aquí está la familia Green. Les va a leer la descripción primero. Harry Green es el hermano del veterinario de la ciudad. Es un abogado muy exitoso. Y su esposa, Lucy. Es dueña de un café de la ciudad. Que sería el que acabamos de ver. Los tres tienen a tres hermosas hijas. Muy bien educadas. Y aman Bridgdon Bay su casa. Como les encanta Bridgdon Bay. Lo llaman su casa. Ok. No veo mucho drama en esta familia. Lo cual es aburrido. Pero, vamos a ver la casa en el interior. Esperando que esta vez nos haya eliminado la cocina entera. Entonces, estamos en este lugar. Hay un infante, una niña y un adolescente. Por lo que podemos ver las habitaciones. Aquí está la niña. Claramente. Aquí está el adolescente. Y no tengo ni idea porque... Bueno, aquí está la niña. Aquí está el adolescente. Y aquí está el infante. Y los tres se cruzan entre ellos. Lo que le parece algo raro. Pero, supongo que era porque no había espacio para un pasillo. Ahora, también tenemos la habitación de los padres. Que sí que no está conectada por la que mire. Los padres, claramente, tienen como favoritismo aquí. Bueno, es broma, ¿no? También, otra vez, eliminó la cocina. Por lo que... El kit de cocina ese. Ese es importante que lo tenga así. Si no quieren tener las cocinas. Porque, al parecer, lo usa en casi todas las construcciones. También tenemos como este. Este hermoso salón que simplemente me gusta un montón. No tengo ni idea de qué pack es este. Pero, oh my God. Se ve increíble. Voy a ver qué pack es ese. Y también tienen como todo esto muy decorado. Como dije, todo esto se ve bastante decorado. Por eso digo que la clínica veterinaria no está tan decorada. Sobre todo, porque no... Porque no era necesario. Pero, el resto sí está decorado. Entonces, como les dije. Aquí también tienes como todas estas zonas. Llenas plantas. Otra vez. Amor por las zonas al 100%. Y también tienes como este lugar. En donde, a lo mejor, puedes pasar en invierno un rato. Está bastante bien todo. Y tienes como, obviamente, la piscina. Porque estas son familias con muchísimo dinero. Y no creo que tengamos mucho drama con respecto a las relaciones. Pero, en serio, quiero verlo. Ok, no. Efectivamente, no hay mucho drama. Me equivoco cuando dije que iba a haber drama entre los hermanos. Porque se llevan extremadamente bien con todos. Y, de hecho, el único que se vea como medio mala relación. Entre comillas, porque a veces son conocidos. Es Richard Dillard. Que no vamos a ver en esta review. Pero, pues, si quieren, pueden descargar el save y verlo por sí mismos. Y, bueno. Eso es básicamente lo que podemos ver aquí. No sé si tenemos como emociones entre ellos. O si solamente como hizo trucos para las relaciones. Pero aquí está. Como sí que tenemos trucos. Ella tiene conexión profunda con su esposa. Lo cual me parece muy adorable. Y, en general, como su vida parece bastante perfecta. Salvo porque está llegando tan al trajo. Pero eso es normal en este tipo de save y fight. Por lo que lo que vamos a ver ahora. Será dos dólares comunitarios. Antes de acabar esta review. Por lo que lo que vamos a ver. Será este parque. Que no es realmente un parque. Lo que es. Es un lugar para bodas. Y creo que. Con el nuevo pack de bodas. Entre comillas, un nuevo pack de bodas. Que salió. Sería interesante verlo. Y que funcione con el pack. Espero. Como dije. Esto fue en septiembre. Por lo que el pack de bodas aún no haya salido. Por lo que aparece como un parque. Pero si ustedes quieren. Y tienen el pack de bodas. Simplemente pueden cambiarlo. A que sea un lugar de bodas realmente. Y más cosas se eliminaron. Creo que había una cocina que se acaba de eliminar. Pero bueno. Entonces, básicamente. Esto es como un barn. Por lo que. Es. Lo que estaríamos llamando. Bueno. ¿Saben lo que hay en las fincas? Pues eso. Y ahora se ve bastante bonito. Otra vez lleno de plantas. Entonces es como. Hasta esta piscina. Que simula un lago. Porque ya saben. Herramienta de lago. Creo que es una piscina. Parece una piscina. No un lago. Y es como este puente. Y este lugar. En donde pueden estar los sims. Entonces como. Aquí sigues. Obviamente. Es como todo este lugar. De entrar. Si no me equivoco. Este es el pozo de los recuerdos. También. Pozo de los deseos. Pero. Está retirado. Por lo que ya no funciona. Pero. Si quieren. Pueden cambiarlo. Un pozo de los deseos reales. También es como. Todo este lugar. En donde los sims. En teoría. Parquearon. Por los autos. También es como. Estos baños. Estos baños. Que si son funcionales. Son baños. Como normales. Aquí. Están simulando baños. Públicos. Después. Como sigues pasando. Aquí. Te puedes tener la ceremonia. De bodas. Como. Como dije. No teníamos el pack. De bodas. Por lo que. Ella misma. Construyó todo esto. Puso velas. Puso todo. Hice. Simplemente. Increíble. Y aquí. Se pueden sentar los invitados. Si se quieren sentar. Y se pueden casar. Y miren esto. Como. Ella personalizó. La cosa de bodas. Y simplemente. Se ve precioso. Y está muy bien. Con el estilo. Después. Aquí. Claramente. Pueden tener. Algo de comer. Aquí. Ya es como. El bar. Aquí. Se puede sentar. Como la pareja. Los invitados. Aquí. Es como. El lugar. En donde. Pueden tener la fiesta. Entonces. Pueden bailar. Y solamente. Todo se ve increíble. Y me encanta. Muchísimo. El estilo. No sé que se eliminó. En este específicamente. Pero. De momento. Creo que todo se ve. Excelente. Y me encanta. Como. Este lugar. Simplemente. Parece un lugar de bodas. Totalmente perfecto. También puede ser. Como un picnic. Aquí. Todo se ve muy bonito. Y pues. Cumple con los requisitos. Que pide el parque. Pero yo creo que también. Cumpliría con los requisitos. De boda. Aunque vamos a probarlo. Justamente. Ahora. Ya que tenemos. Ya que tenemos. Ya que podemos hacerlo. Recinto. Nupcial. Efectivamente. Cumple con todo. Por lo que miren. Ya. Ya. Ya lo repare. Este es un recinto de bodas. Todo bien. Por lo que vamos a ver. La última construcción. Este es el file. Y les voy a dar. Mi última opinión. Bueno. Entonces. Lo que quería mostrarles. Era este último. Que se llama. Pastel. Caspet. Caspé. Lo cual me parece. Enfocado a mascotas. Que es algo medio importante. En Brinton Bay. Ya saben. Por lo que vamos. A verlo. Que me parece adorable. Entonces. Este es como un lugar. Para mascotas. Por lo que en el exterior. Tiene otra vez. Una pista de entrenamiento. Para mascotas. Pero también. Vendés como un montón de actividades. Si tus sims quieren hacerlo. Tiene como un color rosita. Que me gusta bastante. Que me imaginaba que iba a tener. Y también tiene como todo esto. El café. Honestamente. Ahora que lo veo. Me gusta más. El café. Que tiene la esposa. Y si era para mascotas. Hubiera puesto más cosas de mascotas. Pero igual se ve bonito. Y tiene igual cosas. Que te dicen que. Ok. Aquí hay mascotas. Hello. Pero por ejemplo. No veo ningún comedero. Por lo que. Si traes una mascota aquí. No puede comer contigo. Y en la que traer tú el comedero. Lo cual. Ok. Eso pasa en algunos restaurantes. Pero. Ah no. Aquí está. Aquí está. Ok. Solamente soy yo la que está ciega. Entonces básicamente. Aquí los animales pueden comer. No hay problema. Simplemente me parece que. Hubiera podido meter más elementos. De animales. En ese solar. Pero. Honestamente. Cuesta tan poquito. Que. Tiene sentido. Que a lo mejor. No tenga todo. Eso. Solamente. Es como una pequeña observación. Pero aún así. Me gusta bastante. Como el estilo. Todo rosa. Que tiene. Se ve supremamente. Adorable. Todo esto. Y me gusta muchísimo. El estilo. Aunque ciertamente. No es mi construcción favorita. El Cefal. Porque. Quiero decir. Han visto las otras construcciones. Esto. Es un. Esta es de las construcciones. Más simples. Que tiene. Y se nota. Pero. Que sea simple. No. Es que sea malo. Solamente. Es que no es exactamente. Mi favorito. Del concepto básico. Pero. Creo que funciona. Para el rol. Simplemente. A lo mejor. No está tan enfocado. En mascotas. Como me lo imaginé. En un principio. Lo cual no está mal. Solamente. Solamente lo dejo. Allí. Por lo que. A ver. En conclusión. El mundo me gusta. Creo que los solares. Son preciosos. Es una lástima. Que yo no pueda tenerlos. Del todo. Porque. Justamente. No tengo todos los facts. Pero simplemente. Me parece. Increíble. El único problema. Que le veo. Que es. Creo que. El punto débil. Es el safe file. Son. Las familias. Como. Tienen historias. Y tienen como. Transfondos. Y tienen genética. Y todo. Lo cual. Aprecio un montón. Hay safe files. Que no lo tienen. Y tienen. Y tienen como. Historias. Que podrían ser. Interesantes. Vale. No digo que no. Pero. Mi problema. Es que. Uno. No me gustan. Tanto. Estas familias. Y si por ejemplo. Quiero jugar en el mundo. Instalar mi propio sim. Y que interactúe con estas familias. Pero yo sin jugar en ellas. No puedo. Porque. No hay ninguna casa vacía. Todo. Está lleno. Por lo que. O tendría que. Quitar unas familias. Lo cual. Creo que. Es una lástima. Porque incluso. El sim más simple. Al menos. Tiene como una mini. Mini relación. Pero. A la vez. Si descargo este safe file. No quiero mudarme a Willow Christ. Que. Literalmente. No. No tiene. Nada. Importante. Para. Este safe file. Por lo que. Este es como. Mi principal problema. Con este safe file. Pero. Esto simplemente me parece precioso. Es un mundo. Bastante jugable. Es bonito. No podemos usarlo todo. En esta review. Porque. Tiene que ser. Al menos. Alguito corta. Pero. Simplemente. Me parece completo. Y si. Definitivamente. Puedes. Quedarte. Dentro del mundo. Y no sentir. Que te falta. Algo. Aunque claramente. No tiene todos los solares. Creo que está. Bastante bien construido. Y tiene un montón de cosas. Que puedes jugar. Con este mundo. Puedes. Encargarte de negocios. Encargarte de las familias. Está. Bastante bien gerenciado. Pero. Esta es parte de mi. Pero. Que no puedas tener una familia. Y que no tengas como. Una casa así. En donde puedes instalar. Tu propia familia. Para interactuar. En ese barrio. Me parece una lástima. Porque tampoco tengo ganas. De echar a un sim. Que. Ok. No son mis favoritos. Pero si tienen algo a su favor. Y bueno. Ese es básicamente. Como mi argumento. Si les gusta este save file. Y sobre todo. Juegan con familias del juego. Y no con sus propios sims. Les recomiendo este save file. Si les gusta jugar. Con sus propios sims. Y no realmente. Con familias del mundo. Igual se los recomiendo un montón. Porque como pudieron ver. Es bastante completo. Pero a lo mejor. Deberían considerar. Que es posible. Que tengan que mudarse del barrio. O que se mueren. Con alguno de los sims. Que vienen aquí. Lo cual confundiría historias. Si no las leen bien. Pero creo que es un buen save file. En general. Y no le veo muchos problemas. Salvo si no tienen kids. En cuyo caso. Probablemente se eliminen. Muchísimas cosas. Que no calculen demasiado bien. Cuando descarguen esto. Pero igual se ve bonito. Incluso sin cocina. ¿Saben? Las cocinas no son tan importantes. Y bueno. Espero que esta review. Les haya gustado. Si quieren que haga una review. De un save file específico. No olviden dejármelo en los comentarios. Siempre tengo listas. De los save files. Que quiero hacer. Pero usualmente. Les doy prioridad. A los que ustedes me piden. Y otra vez. Espero que este video. Les haya gustado. Y nos vemos. Para la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.